Hola amigos, llamen a mamá, papá, hermanos, a todos los que están en la casa, que vamos a hablar de algo muy importante. Es sobre el uso responsable de la computadora. Tengo muchos consejitos para toda la familia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo estamos sentados frente a la computadora. Si colocamos la cola en el borde de la cilia, nuestra columna no va a estar derecha y con el tiempo nos va a hacer mal. Una postura correcta es apoyando la cola en contra del respaldar y después toda la espalda apoyando en la cilia. Otra cosa importante es que en casa el monitor esté a la altura de los ojos. Ahora les voy a hablar sobre los cuidados que tenemos que tener sobre nuestra vista. Es muy importante, si estás utilizando mucho tiempo la computadora, despejar la vista cada 20 minutos. Por la noche se recomienda que el celular esté fuera de la cama y nos dediquemos solamente a descansar. Cuando estemos sentados frente a una pantalla, mantengamos una distancia correcta, ni muy cerca ni muy lejos. Llegó el momento de hablar de los videojuegos. Atención, tenemos que tener en cuenta que los videojuegos pueden producir adicción. Este es uno de los síntomas de que los videojuegos producen adicción. No debemos jugar en horarios que tenemos que descansar. Si estás jugando al videojuego y te pones nervioso, ¡relájate! Es simple, dejas de jugar y te pones a hacer otra cosa. Es muy importante organizar el tiempo que utilizo la computadora. ¿En qué momento y cuánto tiempo la voy a utilizar? Antes de usar la compu, primero te lavas bien las manos y después desinfectas el teclado, el mouse y la mesa. Este consejo es muy importante. Genera confianza a tus padres. Mostrales todas las cosas que haces con la compu y a los lugares a los cuales entras. Se recomienda que la computadora esté en un lugar no aislado de la casa. Usemos responsablemente la computadora. Seamos conscientes que si bien hay cosas muy buenas, hay otras que debemos tener mucho cuidado. ¡Ya fue suficiente! Comenten en la familia cómo usar responsablemente la computadora. ¡Chau chau! ¡Nos vemos!